En esta ocasión nos acompaña la doctora Lourdes Moreno Castillo, jefa nacional de Epidemiología Salud y nos viene a hablar del tema de la influencia. Se sabe que muchas personas no se están colocando la vacuna, doctora. ¿Qué recomendaciones hay que hacerles a ellas? Bueno, muchas gracias, Librada. Es muy importante para nosotros como Ministerio de Salud dar a conocer las medidas de prevención que me imagino todas las personas dicen, otra vez vuelven con lo mismo. Pero tenemos que hacer conciencia de que si es cierto, la vacuna es sumamente importante para prevenir el contagio, la transmisión del virus de la influenza. Sin embargo, tenemos que recordar que antes, no sé si recuerdas cuando tuvimos la pandemia en el 2009, que no existía la vacuna, esta que tenemos ahorita, igual teníamos medidas de prevención y Panamá tuvo exitosamente que afrontarlo y lo llevamos de una manera increíble. Mira, en este momento, si bien es cierto, es importante la vacunación, yo creo que las personas tienen que ser conscientes de que lo básico es la higiene respiratoria. ¿En qué consiste esto? No estornudar sin taparte la nariz y la boca, usar un pañuelo, algo desechable, o si no usar el ángulo del codo, de tal manera que las gotitas de saliva no salgan. No utilizar las manos, porque con las manos luego vas, tocas una superficie y queda también allí. O saludas a alguien. Saludas a alguien. Estamos acostumbrados a ir a los cultos religiosos, las misas, y el saludo de la paz. Esta vez pedimos saludo de la paz. Otro tipo de manifestaciones o saludos con el codo, que estuvo muy de moda en aquellas épocas. Y sobre todo, hacer un autoaislamiento si estás enfermo. No acudir a los malls, a lugares de alta concentración de personas, porque transmites. Y autoaislarse en la casa. Si estás resfriado, por favor, ¿qué vas a hacer al trabajo? Por lo menos tres días debes estar en reposo para no ser transmisor. Y las mamás, por favor, no manden a los niños enfermos a las escuelas. Sí es cierto, es difícil quién no los cuide en casa. Pero tenemos que hacer conciencia por los otros y porque ellos mismos incluso pueden llegar a tener dificultades mayores. Doctora, está tocando un punto muy importante y es sobre los niños en las escuelas. También se están haciendo lo que son las jornadas de vacunación en los diferentes centros educativos a nivel nacional. Si bien es cierto, los más pequeños no tienen esas medidas de higiene, de utilizar un pañuelo, de utilizar alguna toallita, nada de eso. ¿Cómo se puede ayudar, tanto a los padres de familia, usted mencionaba algo importante, no los manden a la escuela, pero inclusive siguen mandándolos a la escuela? ¿Qué recomendaciones te le dan a los padres de familia y también a los educadores? Mira, aquí lo que tenemos que hacer es conciencia de buenos ciudadanos y conciencia en la educación. La educación es un pilar fundamental en todos los aspectos y sobre todo para la salud. Si nosotros no educamos a nuestros niños pequeños a que por más que les guste el juguito del otro, no tiene que agarrar el carrizo del otro y ir a tomarse el juguito de la merienda del otro, porque ya el otro lo vio, lo utilizó, los educadores, esos de los parvularios, o sea, tienen que tener un poquito de hacer, ¿qué te puedo decir? Un filtro. Si usted está viendo que le están llevando el niño mal a la escuela, pues lamentablemente instar a ese padre de familia a que lo debe cuidar en su casa, ¿no? Porque, si bien es cierto, las vacunas están, necesitamos aplicar vacunas, las medidas más importantes son las medidas que nosotros mismos podamos tener de autocuidado, porque no vamos a poder vacunar a toda la población nunca. Las vacunas están dispuestas para las personas más vulnerables, quienes son los menores de 5 años, las personas adultas, las embarazadas, también las personas que tengan padecimientos, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad. Si puedes ver la mayor cantidad de las defunciones que hemos estado teniendo en el país, precisamente son personas que no han sido vacunadas, que están dentro de los rangos de vacunación y que tienen alguna otra enfermedad, y que la influenza viene a ser un contribuyente más a que esa sintomatología se agrave y pueda llegar entonces a un difícil final como es la defunción. Gracias, doctora Lourdes, por acompañarnos hoy, brindarnos esta información, crear conciencia en las personas de colocarse la...